Packaging. Necesario y demonizado a partes iguales por su frecuente degeneración a residuo. Se fabrica con multitud de materiales, pero el plástico es quien se lleva casi toda la atención y soporta la mayor presión de consumidores, legisladores y ONGs. No nos gusta ver bolsas y bocellas de plástico en el campo, y mucho menos en ríos y océanos. Pero por otro lado, no siempre somos responsables a la hora de facilitar su recogida selectiva. El reto de concienciación y educación es mayúsculo. Por eso, compañías líderes como Coca-Cola y Europe Pacific Partners, grandes generadores de envases y con gran acceso a los consumidores, decidieron hace años tomar la delantera y abrazar la circularidad y la gestión responsable de los recursos. Su General Manager para Iberia, Francesco Sano, nos cuenta en esta conversación sus esfuerzos por alcanzar la circularidad de sus envases, así como las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero antes de 2050. Hola, Francesco. Muy buenos días y bienvenido a este podcast de sostenibilidad de BASF. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Marcar la diferencia. ¿Esta afirmación incluye también la sostenibilidad? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Nuestro propósito, como habéis leído, es refrescar al mundo y marcar la diferencia entre nuestros consumidores. Y creemos que marcar la diferencia hoy en día no se puede marcar si no eres líder en temas de sostenibilidad. Y si no emprendiéramos ese camino, posiblemente no seríamos capaces de llegar a buen puerto. Por lo tanto, la sostenibilidad para nosotros es importante y forma parte del propósito de la compañía. ¿Es inevitable tener que pagar más por un envase más sostenible para que después no lo pague el planeta, digamos, en forma de residuos adicionales? Hombre, la aspiración nuestra es que no se pague más por este tipo de envases. De otra manera, al final, el mercado se regula solo. Y si tú quieres tener tus productos que sean asequibles al consumidor y que además sean sostenibles y tengan futuro, pues tendrás que ingeniártelas para que el impacto en los costes sea lo menos posible o casi nada, con el objetivo de no tenerlo que repercutir en el precio. ¿Qué va primero? ¿Quién lidera la transición ecológica? ¿El consumidor o las empresas que aportamos productos al consumidor? Yo aquí, Carlos, te diría que por un tema de responsabilidad social somos las compañías las que tenemos que liderar esta transición. Nosotros hemos priorizado las inversiones en base a ser sostenibles para tener el liderazgo, para apoyar esa sostenibilidad y hacer un planeta o ayudar a construir un planeta con futuro. ¿No concebís la sostenibilidad sin la circularidad? Sí, es así. No la concebimos sin la circularidad. Oye, todo lo que sea circularidad y devolver al circuito gran parte de tu actividad, ahora estoy hablando exactamente del packaging, pues es una premisa inviolable. Todo lo que sea evitar un solo uso en definitiva es crítico, por lo tanto no podemos más que pretender ser lo más circular es posible. ¿Eres optimista con respecto a nuestras opciones como sociedad de superar los retos que nos plantea la Agenda 2030 en estos 10 años que quedan? 2030, 2030 es mañana, en términos empresariales 2030 es mañana, por lo tanto es una carrera que ya el pistoletazo de salida ya se ha dado y hemos empezado a correr. Por lo tanto yo, más que optimista, que lo soy por naturaleza, soy realista y creo que se impondrá esa realidad y que todos vamos a cumplir. La sociedad, bueno, la sociedad nos empujará. La sociedad es tan responsable como nosotros, igual no igual de consciente, pero como yo creo en la humanidad, me da la sensación de que todos lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, Francesc, por esta conversación tan estimulante y, como he dicho, los deseamos lo mejor para el futuro. Gracias, Carlos. El cambio es imparable, nos dice Francesco Sano. Y las empresas lo van a hacer realidad. Porque está en su propio interés responder a las demandas de consumidores, legisladores y ONGs y porque, además, así dan vida a su propósito corporativo, marcar la diferencia. El discurso realista y optimista de Francesc transmite credibilidad. Las intenciones se demuestran, nos recuerda, con hechos. Su receta es simple, aunque de ejecución complicada. Sostenibilidad a través de circularidad. Allí están sus inversiones y campañas para demostrarlo.